Hola, bienvenidos a mi confitería. He agregado deliciosos postres al menú y he invitado a todos mis amigos para que vengan y los prueben. Estoy segura de que tendremos todo tipo de pedidos especiales y necesito que me ayudes a elaborarlos. ¡Vamos! ¡Cofitería de Rosita Fresita! Mis amigos me han hecho algunas peticiones especiales. ¡Paletas de fruta rellenas de mermelada! ¡Me encantan las paletas de fruta rellenas con mermelada! El cuchillo para picar de cerecita corta muy suave. ¡Ahora escoge un sabor de jugo y vacíalo dentro del molde! ¡Ahora escoge tu favorito y arrastralo dentro de la paleta! ¡Utiliza el congelador de morita para enfriar tus... ¡Mantén presionado el botón del congelador para enfriar tu post! ¡Buen trabajo! ¡Ahora escojamos la siguiente fruta! ¿Cuál será? ¡Ahora escoge el sabor duro! ¡Escoge su gusto y ahora escoge su suntệu y vacíalo dentro del molde de morita! ¡Ahora escoge su falta de fruta rellenas, 120� de marina, 120t. Agrega otro sabor de jugo. Manten presionado el botón del congelador para enfriar tu post! Recuerda, dejar de presionar haces buen trabajo Ahora escoge la última fruta que vas a agregar a la paleta Y el último sabor de jugo Mantén presionado el botón del congelador ¡Buen trabajo! Vamos a hacer un baño de chocolate ¿Cuál chocolate quieres usar? Sigue mezclando hasta que estés suave Sumarge tu paleta de fruta en el chocolate ¡Apúrate! Y agrega las chispitas de dulce antes de que se enfríe Ahora podemos añadir coberturas y adornos Puedes moverlos, cambiar su tamaño y girarlos como quieras ¡Tiempo de decorar! ¡Mira las calcomanías de todos mis amigos! No se te olvide que puedes cambiarlas usando dos dedos ¡Buen trabajo! ¡Se ve delicioso! ¡Guau! ¡Lo hemos conseguido! ¡Es justo lo que Dulce de Limón nos pidió! Para comer tu postre, solo tienes que tocarlo ¡Yum! Cuando estés listo, elige el próximo postre que quieras preparar ¡Copi! ¡Manzana caramelizada suprema! ¡Canta las manzanas caramelizadas! Especialmente si son coloridas Ahora, hagamos el recubrimiento de dulce Agreguemos azúcar, miel de maíz y agua en una olla Revuelve y derrite hasta que todo esté uniforme ¿Qué color de cobertura te gustaría? Escoge uno y agrega unas cuantas gotas Sumerge tu manzana en la olla Y asegúrate de cubrirla completamente con la deliciosa cobertura de dulce Agrega chispitas de dulce sobre la cobertura Mientras aún esté caliente y pegajosa Utiliza el congelador de molde Mantén presionado el botón del congelador ¡Buen trabajo! Ahora, podemos añadir coberturas y adornos Puedes moverlos, cambiar su tamaño y girarlos como quieras ¡Tiempo de decorar! ¡Mira las calcomanías de todos mis amigos! ¡No se te olvide que puedes ganar un buen trabajo! ¡Se ve delicioso! ¡Excelente! ¡Exactamente lo que deseaba Ciruelita! Hemos completado Para comer tu postre, solo tienes que tocarlo Cuando estés listo, elige el próximo postre que quieras preparar Paletas de bizcochuelo Las paletas de bizcochuelo son tan divertidas ¡Hagamos unas! Ahora agreguemos algo de glaseado La potente licuadora de Ciruelita Facilita mucho estricuo hasta que la mezcla de pastel esté humedecida Y se le pueda dar forma de pelota ¡Ups! Vamos a limpiar este desorden y empecemos de nuevo ¡Un trabajo excelente! ¡Excelente! Para sacar la mezcla Luego, forma una bolita compacta ¡Me encanta el chocolate! ¡Escoge tu sabor favorito y agrégalo a la olla! ¡Sigue mezclando hasta que estés suave! ¿Es aquellos palitos adornados? ¡Escoge tu favorito! Utiliza el congelador Mantén presionado el botón del congelador ¡Buen trabajo! Sumerge cuidadosamente la paleta de bizcochuelo en el chocolate derretido Si quieres, puedes agregar chispitas de dulce sobre el chocolate mientras todavía esté tibio Ahora, podemos añadir coberturas y adornos Puedes moverlos, cambiar su tamaño y girarlos como quieras ¡Tiempo de decorar! ¡Mira las calcomanías de todos mis amigos! ¡No se te olvide que puedes cambiarlas usando dos dedos! ¡Buen trabajo! ¡Se ve delicioso! ¡Hemos completado un pedido y hemos conseguido una estrella! Para comer tu postre, solo tienes que tocarlo ¡Yum! Cuando estés listo, elige el próximo postre que quieras preparar ¡Cop! ¡Cop!